Buenas tardes, ¿qué dice jefe? Maestro, ¿está usted bien? Mire, mi problema es esto de... el brochito este donde se engancha la correa, este se perdió. Yo acabo de hacer ese, pero no es el color y ya no tengo otro color. Ah, o sea, esa aquí le llamamos una presilla o un pasacincho. Sí, nada más que quedó apretada. ¿Usted lo hizo? Sí, sí, sí. Ah, y es que ni entra bien aquí. Sí, exactamente. Y quiero un cachito porque ya se lo encontré ese pedazo de plástico. Andere, ya le entendí. Y ahora quiero que se parezca y lo hago. O sea, ¿usted se lo va a aventar? Sí. Perfecto. Sí, le forro con este... Le forro atrás porque no se pega la cola loca con este plástico de bolsa. Le envuelvo, le envuelvo el plástico. Pues mire, jefe, aquí el detalle va a estar en el color. No, este, este. ¿Tengo un café oscurito o tengo este? ¿Cuál le gusta? No, 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 este es un cachitito. Y este... Le pongo plástico de bolsa adentro para que no se me pegue la cola loca. Andere. Bueno, lo bueno es que usted es curioso y lo puede hacer. Sí. Qué bueno, jefe. Mira, ¿a quién le voy a dar este pedazo? Más chiquito, más chiquito. Pues es para que tenga de refacción. Bueno, gracias. Mire, jefe, ahorita se lo voy a hacer. Le voy a cortar aquí y ahorita se lo hago de volada para que vaya, para que su esposa quede contenta. Perfecto. ¿Cómo ve? No, pues le agradezco su fina atención de usted. Sí. Con los clientes, pues. Ahorita se lo hago, jefe. Espéreme tantito. Espero, gracias. 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 Aguántale, aguántale. Ven, así, así. Ya le hice uno, pero no es el color. Hay que quitarme lo que es. Andere, a ver, muézmelo. ¿Está grande? No, no, no. Ya se lo hice, pero le hice de otro color. O sea, usted le va a hacer este. Sí, igual, igual. Una, aquí le llamamos pasacín. Ah, ya se lo voy a hacer. Vamos a poner un pechito de un plástico. Usted se lo va a aventar. Ah, sí, fácil. De volada. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Pues, como pudieron ver, vino aquí Don Poncho a arreglarle el reloj a su bella dama, a su compañera de toda la vida. Que dice que se le, ahí amoló esa, la trabita, la presillita esa. Y ya no puede utilizar bien el reloj porque, pues, obviamente, se le zafa o siente que se le zafa. Y él se las ingenió para hacerle uno, pero bueno, aquí vino aquí el reparador al calzado del Cometa a que le vendiéramos el pedacito de pielecita para que él se lo iba a aventar. Dijo que él podía, pero pues nosotros, en atención a él, y aparte es un cliente de hace muchos años, le vamos a hacer el trabajo de volada. Como decimos, de embolón, ping-pong, para que quede bien ahí con su esposa y de volada se lo hagamos. Aquí el buen Alex se está aventando esta chambita. A que tú ni sabías que en una reparadora de calzado podíamos hacer este tipo de trabajos. Entonces le vamos a poner la pielecita y le vamos a poner una gotita milagrosa de este pegamento Axia. Que, por supuesto, tenemos de venta aquí en la reparadora de calzado del Cometa y también en Mercado Libre, en Envío Full, por supuesto. Vean ahí, se hizo la magia de volada. La presillita, acá de pura pielecita y hula la chulada. Ya quedó listazo para la bella dama de Don Poncho. De esta manera, este reloj dice que tiene mucho tiempo y seguirá jalando para otro muy buen ratito. Y aquí vamos a hacer, como dicen, la prueba del añejo para ver qué tal queda, que quede bien cuadrado, que quede bien centrado. Aquí esa garra del buen Vic para que vean que quedó bien chulada. Oh la la, no más, modelazo. Echa leche, no te estés burlando, mi Javi Dubis. Ahí está, mira, chulada de quedo. Oye, ahorita se lo vamos a entregar al jefe a ver qué dice. Don Poncho, pásale. ¿Dónde? Mire, ya quedó. Sí. Mire, así movible para que se pueda. Ah, perfecto. Mire, aquí va. Aquí. Ya quedó padrísimo. Ya lo mete aquí, mire. Perfecto. Fácil y rápido y sencillo. Y de pielecita. Sí. ¿Cómo ve? Perfecto. Ya quedó chulada el Citizen. Sí. Se ve que tiene años con él, ¿no? Pues sí. Y es bueno el relojito. Está bonito, trae su número de serie y toda la cosa. Qué bueno, jefe. Pues ahí está, mire. A ver si queda bien, porque ya ve que las mujeres son muy especiales. No es nada, jefe. Hoy por usted, mañana por nosotros. Muy agradecido, porque le digo, no, yo te lo hago. Bueno, mi profesión fue la mecánica industrial, yo. ¿Usted fue mecánico? Sí, mecánica industrial. Máquinas grandes. Y moldes para inyección de plástico. Ah, ok. Entonces, fue en profesión y dije, no, ahorita. Póntamelo. Entonces, para que no se pegara la cola loca, de bolsa, de ese, de nylon. ¿Usted le puso esa? Sí, para que cuando se cae la gota, no caiga y se pegue. Sí, claro. En este. Ajá. Andale, no, si se la sabe, jefe. Bueno, pues. Ya quedó, jefe. A través de los años, caballeros. Gracias. Son muy amables, eh. Gracias, jefe. Perdón, perdón. Saber más acerca de la vida de don Poncho, quédense hasta el final del video. ¿Qué pasó, jefe? ¿Y dónde chambeó, jefe? Bueno, primero, en la escuela, el poli. Ah, usted es egresado del poli. El poli. Desgraciadamente, por los problemas económicos, no terminé la carrera. Ajá. Pero le empecé a ejercer desde los 21 años. Ajá. Entonces, usted sabe que la mejor escuela... Ah, bueno, es la práctica. Es la práctica. Claro. Porque muchas veces, hay personas que salen de la escuela, pero lo que ya aprendieron ahí, ya está hecho. Ajá. Y se presenta uno con novedades muy diferentes. Entiendo, sí, claro. Entonces, ahí empecé, pues, en varias compañías. Este... Una de las primeras compañías que estaban haciendo los primeros refrigeradores aquí en México se llamaba Cabers. Cabers. Cabers S.A. Esos, esos compresores que metíamos eran de Kungsen, eran alemanes. Entonces, por decirle, mi suegra todavía tenía un refrigerador con 54 años jalando y sigue jalando. ¿Todavía actualmente? Sí, porque son máquinas alemanas. Ahora ya son comerciales. Sí, ahora ya. Hacen toda la comercial. Están carísimos, cinco años y ya no sirven. Rayábola, ¿no? Y entonces, así, de veras, de varias compañías que estuve, yo creo que por el trabajo, la calidad o por comportamiento de uno, o la honestidad. Ajá. Tuve siempre relación con varias compañías y siempre he tenido trabajos y, por ejemplo, de una... Yo no me esperaba una compensación, porque ya tenía yo diez años una compañía. Si en esa compañía, que sabían mi capacidad, me pagaban más, no me importaba el tiempo, porque me iba a llegar a otra compañía. Ajá. No, no me iba a eternizar ahí, ¿no? Ajá. Y así, a través del tiempo, pues, este, lo ejercí, ahora verá, son casi treinta años. De andar chambeando en eso. Eso, bueno. Y después ya di un giro muy grande, totalmente, que ni me lo esperaba yo. Y ya se quebró esa compañía. Ajá. Y decían, ¿ahora qué vas a hacer? Pero ya tenía yo, este... El as bajo la manga. ...de otra compañía. Ajá. Que me dice, cuando ya no trabajes aquí, te vas conmigo. Se llama Cromol S.A., las ceguetas Cromol. Ajá. Nada más que ese ingeniero me proporcionó el trabajo, pero era una fábrica nueva en Querétaro. Ajá. Tenía que irme para allá, mis hijos, chicos y todo, la escuela y todo. Ajá. Fue difícil. Y además no me daba casa. Ajá. Entonces fue muy difícil. Y fue cuando di un giro de 180 grados en mi vida. Sí. Eh... Estuve con un amigo, pusimos un patinerama. ¿Patinerama? Patinerama. En el año 80, 81, era un auge en todas las distritas. Pero todo el mundo quería patinar. ¿Ira patinar? Todos. Y había, pero, no sé, 200 patineramas en todo el distrito. ¿Ah, sí? Entonces era un auge. Ajá. Entonces me dice un amigo, dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, pues, no sé, voy a buscar. Vamos a poner un patinerama. Ajá. Sí, como que dinero. Con que ojos. Sí. Entonces su papá de ese muchacho era muy riquísimo. Ajá. Fue el primer hombre que trajo el gas a México. Ajá. Lo traía en ferrocarril y regalaba las estufas para que le compran el gas a su papá. Ándale. Sí, eso fue un super millonario. La supo hacer. Te regalo la estufa, pero siempre cómprame el gas. Un hijo vino del escorial de allá de España. Dice, yo quiero que mi hijo haga algo por el sol. Ajá. Entonces era mi amigo y dice, pues, tú dices. Y congelame. Se vende tu coche. Ajá. Y yo vendo mi coche. Ajá. Sí, pero, pues, es poco dinero. Ajá. Pero entonces el señor Cabero, que en paz descanse, dice, yo les proporciono dinero. Ajá. Prestado. Como proporciono dinero, encontramos un... Bueno, yo busqué, encontré un lugar 500 metros libres. Ajá. Para poner el patinerama. El patinerama. General Prim. Y reforma. Ajá. Un lugar privilegiado. Ajá. Hola, Juan. Entonces ahí, este, conseguí el lugar y todo. Que era el dueño, don Enrique Spasumián. Dueño de los taponeses fuertes. Lo conoció. Sí, él nací. A esos zapatos de hace años. De ruso él. Don Enrique Spasumián. ¿Sabe cuánto nos cobraba? O nos cobró de renta. Sí. En el 80. ¿Cuánto? Doscientos treinta mil pesos. ¿Doscientos mil? No, hombre. Bueno, eran con los miles, ¿no? Ajá, sí. Sí, que luego se hicieron millones. Sí, doscientos treinta mil pesos. Entonces, su papá nos proporcionó para pagar los dos meses, ¿no? Sí. Que vendimos nuestros coches y todo. ¿Qué íbamos a hacer para los patines? Sí. Sí. Yo, como tenía mica permanente para entrar y salir de Estados Unidos, tuvimos que atraerlos. Pusimos el patinerama, señor. Ajá. Patinerama primo. 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 Sin decir aguabá, lo abrimos. Señor, era una jauja. Estábamos ganando lo que queríamos. ¿Le fue súper bien? Sí. Exacto. Después de unos cinco o seis meses, decayó el ánimo de los patines. Empezaron a tronar los patineramos. No, hombre. Donde está la onda, ahí donde está, antes de llegar a San Caramón. Sí, aquí. Era un patinerama bonito, precioso. Tronado. Trum, 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 trum. Empezamos a hacer dos por uno, mujeres gratis. Hicimos un programa, bueno, nos hicieron Gustavo Ferrer y su pandilla. Estaba sin comentar esto el programa, de una hora. Entonces, ya no pudo subir, ya no pudo subir, ya no. Tenemos ocho empleados. Ya no salían. Ya no se pudo. Entonces, fui a ver a Enrique Spasumia, ruso. Pero, señor, cuando usted llegó a México, usted dijo que llegó con una mano atrás y una adelante. Y todos sus compañeros de Rusia lo ayudaron y creció usted tanto. Denos la renta, la mitad, para hacer. ¿Lo quiso? Me dejan en el patinerama como está, con tubos cromosos alrededor, piso para patinar, circuito cerrado, luz y sonido. Todo eso lo hicimos. Le empezamos a pagar a su papá. Y ya después, ya no, lo único que nos dejó sacar los patines. Entonces, ya los patines, los anduve vendiendo y casi no los quería nadie. Entonces, en el escatorama, hay un satélite. En el escatorama, el satélite, era otro. Y dice, te los pago a tanto. Y digo, no, mueres, pues son chicaos, son lo mejor. Bueno, ándale bien. A mi amigo, su mitad de dinero, yo ya había comprado mi coche. Él había comprado mi coche. No ganamos, no perdimos, pero tuvimos una gran experiencia. Claro. Una gran experiencia. Y después de ahí, di un salto de 180 grados. Me metí al transporte público. En el periférico, estaba virgen, virgen. No había ruta, no había nada. Y mi sobrino, que más distancia, habrá nada. Pensó, dice, vamos en una ruta. ¿Sí o no? Órale. Con coches. La gente ni nos mochaba, ni nada. No había gente por ahí. No había gente. Y luego nos llevamos un pasajero. Luego dos, luego tres. Y luchamos mucho con las autoridades. Para que pudiéramos circular, ¿no? Éramos tolerados. Después ya no dieron plan. Ahora la ruta sigue, se llama Copesa, señor. Corredor periférico de ese ADCB. Copesa. Tiene 43 años ya, señor. ¿Y usted sigue? Yo soy... ¿Accionista? Sí, soy de los primeros que hicimos eso. La Copesa. Y el que hizo eso, entonces, habrá nada. Es el que inventó, por decir. Esa es esa ruta. A la vez, todavía estamos ahí, señor. Gracias a Dios. Qué bueno, señor. Pero nada más que una gente, otros 25 años de una mujer. Sí, jefe. Y 30, 55. Y yo a través de la chamba que tuve, yo trabajé 65 años. ¿Y actualmente qué edad tiene, jefe? 85. 85 años. Y voy a cumplir 86 en agosto. Órale. ¿Se ve usted bien, jefe? Gracias, porque... Se ve usted muy bien, eh. Lo felicito. Camino de dos a tres kilómetros diarios. Como para vivir, no vivo para comer. ¿Sí entendió? Sí, claro. Ahora no todo lo que se le antoja se lo come. Porque hay edad que debe usted limitándose. Sí. ¿Qué es lo que hace peor a la gente? El cigarro y el alcohol. Yo no como, no tomo solo. No, pues qué bueno jefe. Y por eso se ve usted bien. Lo veo muy bien. Es muy amable. Tiene su pelo casi negro. Sí. Muy amable. Ándele. Es largo el todo, ¿no? Sí, déjeme. Gracias por compartir un poquito de lo que ha sido sus 85 años de vida. Así es. De su historia laboral, jefe. Sí, mire, nosotros todos nacimos donde está el seguro especial. Aquí abajito. Era el terreno de mi papá. ¿Ese terreno del seguro? Y pues el seguro estaba duro y duro que se lo vendiera para bien del pueblo. Y duro y duro y duro. Y en ese tiempo, señor, sobraban terrenos en el contrario. Sí, de pava, se lo vendió. Malmente, porque no teníamos bosnia, 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 bosnia. Sí, porque es un terreno grande. Sí, porque es un terreno grande. Sí, grande. Tenemos unos maguesitos, dos, tres, porque a mi papá le gustaba el bus. Le vendíamos leña, carbón y maíz. Estamos muy bien, pero acampanaron a mi papá. ¿Y ahora dónde vive, jefe? En la misma calle que sube de reforma por el panteón. Sí. Esquina con la ciclopista. Ajá. Ese callejón te va a caído, va a estar seguro. Sí, ese cual. Ahí te hizo su casa ahí. Gracias, don Poncho. Ahí estamos, señor. Bueno. No, y le agradezco que me hayan escuchado porque, pues, alguien se lo tenía que contar. Gracias, jefe. Eso es todo. Gracias, jefe. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.